Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Ariel Silento. Él es director general de segunda mano en nuestro país. Ariel, bienvenido. Gracias, Luis Miguel. Un placer estar aquí contigo. Encantado. Oye, y muchos movimientos dentro de lo que es segunda mano. Un parte de Shipster Media Group de Noruega y traen un empuje impresionante. Entonces, tu antecesor ya lo promovieron a una posición regional y ahora tú estás tomando las riendas aquí en México con mucho impulso. Sí, así es. Debido al crecimiento que hemos tenido en los últimos años, el anterior CEO Paul ha sido promovido a una posición regional y ahora me encuentra a mí siguiendo este desafío que tenemos aquí en México de hacer crecer segunda mano y de seguir ofreciendo a los compradores y vendedores la plataforma más segura y más rápida para realizar sus transacciones. Completamente. Y justamente expliquémosle un poco a la gente, ¿no? Al final de cuentas, segunda mano es un marketplace de calificados, perdón, de clasificados, y que puede ahí vender gente desde profesionales hasta gente que quiera hacer una venta personal y demás, ¿no? Sí, exactamente. Lo que nosotros ofrecemos es a los compradores y a los vendedores una plataforma segura en donde poder contactarse entre ellos. Los vendedores hay tanto profesionales como particulares. De hecho, segunda mano es una marca muy reconocida aquí en México que lleva más de 30 años en el mercado y que ha pasado de ser un periódico en papel, mucha gente la recuerda y nos recuerda mucho de esa manera, a una plataforma digital en la que utilizamos internet como beneficios adicionales para que los usuarios puedan hacer sus transacciones. Completamente. Oye, Ariel, y tú recordarás hace 10 años, todavía en México teníamos muchas dudas de que el e-commerce, cuánto tiempo le iba a tomar el penetrar, había mucha desconfianza todavía de la gente en cuanto a ingresar sus datos de tarjeta, de crédito y demás, que digo, eso es a lo que tú vas a introducir, pero son esas barreras que se han ido cayendo y ustedes ya tienen unos números impresionantes, son 22 millones de visitas las que reciben 25 mil artículos nuevos que se cargan en la plataforma diariamente y creo que son dos transacciones cada segundo las que se están cerrando dentro de la plataforma. Es una cosa impresionante. Sí, así es. Yo creo que los usuarios en México se han dado cuenta de los beneficios que tiene internet. Por otro lado, las empresas que formamos parte de este ecosistema hemos mejorado muchísimo nuestros servicios para facilitar y para también ayudar a que los usuarios adopten los diferentes servicios que ofrece internet y que cada vez sean más las personas que utilizan segunda mano, 25 mil anuncios nuevos todos los días de diferentes categorías, desde autos, desde inmuebles hasta electrónica y te vas por un montón de categorías. Entonces eso es lo que ha permitido que antes, hace 8 o 10 años atrás, hablábamos de México que estaba por debajo del promedio de Latinoamérica, en muchos datos de penetración de internet, de utilización de medios de pago digitales y demás y hoy vemos un crecimiento en los últimos dos años exponencial. Ok. Oye, justamente de las categorías que mencionaste, autos e inmuebles, son de las categorías más fuertes dentro de segunda mano también con electrónica, ¿no? Exactamente, sí. De las, perdón, que cambia el número, de las casi 27 millones de visitas que tenemos al mes. Ah, 27, ok. Sí. Tenemos, la mayoría vienen de autos, de inmuebles y de electrónica. Autos es una de las categorías más grandes. Vemos muchísimas transacciones de vehículos usados dentro de segunda mano y es increíble cómo uno ve gamas de todo tipo, ¿no? Justo estábamos conversando hace un rato sobre, hay publicaciones de autos de más de 2 millones de pesos hasta vehículos de 50 mil pesos. Entonces, lo que hoy nos está mostrando internet es que ha penetrado a lo largo de todos los segmentos de la sociedad. Ok. Oye, y justamente entonces por eso ustedes han introducido también herramientas específicas para esas ventas, ¿no? Para esos segmentos en autos, en bienes raíces, cuando ustedes ven que hay un tema ahí o de una oportunidad de facilitar y de eficientar el proceso, lo han hecho haciendo estas pequeñas modificaciones para justamente profesionales que puedan utilizar mejor la herramienta. Sí, así es. Como verás, nuestra principal, por decirlo de alguna manera, obsesión es tratar de llevar algo que nosotros llamamos liquidez o liquidity, que esto significa desde el punto de vista del vendedor, que él pueda recibir en un tiempo determinado una cantidad de compradores o potenciales compradores interesados para que él pueda vender lo que está intentando vender. Y por otro lado, desde el punto de vista del comprador, que el comprador pueda encontrar de forma rápida y segura lo que está buscando y con una variedad suficiente para que pueda tomar una excelente decisión. En ese aspecto trabajamos muchísimo internamente desde el desarrollo de nuestra plataforma y del producto para hacer que estos procesos sean lo más fácil y lo más rápido posibles, pero también estamos trabajando muy fuerte en el tema de la seguridad y de la facilidad de esa transacción. En ese sentido, estamos próximos a lanzar en los próximos meses todo el tema de pago en línea y entrega de productos aplicado a productos usados entre particulares y entre profesionales y particulares. De esta forma, cualquier persona que hoy esté vendiendo un teléfono celular usado y quien lo quiera comprar, ya no va a haber la restricción del lugar físico en donde se encuentra el producto y donde me encuentro yo. Y por otro lado, la dificultad de tener que estar pagando algo en efectivo o trasladando ese dinero de un lugar al otro, sino que van a poder gozar de los beneficios que hoy ya gozamos en lo que es el e-commerce o la venta de productos nuevos, pero aplicado a la venta de productos usados y entre particulares. Completamente. Y sí, qué importante, porque además de facilitar, yo creo que también va a ser un tema de dar seguridad, tranquilidad a la gente, porque luego esas transacciones consumidor a consumidor, uno le da desconfianza y donde nos vemos y etcétera. En cambio, con esto se facilita todo el proceso. Oye, y dentro entonces de los objetivos que tú te has planteado ahora, tú a la cabeza de la organización está justamente lo que mencionabas de Liquidity, pues expandir el Liquidity a un 80% de todas las transacciones que están ahí, estos objetivos que ya mencionabas también, el tema de introducir el medio de pago, el envío y etcétera. ¿Qué otros objetivos te has planteado tú? Bueno, tenemos que seguir creciendo como empresa. Para crecer en términos de ingresos y demás, tenemos que ofrecer cada vez más y mejores soluciones que realmente resuelvan los problemas a los usuarios. Entonces, involucrarnos cada vez más en la transacción. Hablábamos de pago y entrega para productos de ciertas categorías, como electrónica y demás, pero también involucrarnos mucho más en la transacción, en la parte de vehículos y de inmuebles, que puedan hacerla cada vez más segura. También conoces muy bien que hay problemas a veces en la transacción de vehículos, en donde los usuarios tienen que tener mucho cuidado y demás. Entonces, en segunda mano, estamos trabajando muy, pero muy fuerte y muy seriamente en hacer que estas transacciones sean cada vez más seguras. Ok. Pues son retos importantes que tienes ante ti, porque justamente la expectativa ya es muy alta, Ariel. Sí. Entonces, pues mucho éxito. Quien quiera conocer más acerca de segunda mano, transaccionar y demás de todo lo que se puede hacer ahí, ¿dónde los puede ubicar? Segunda mano.mx y también tienes las aplicaciones de Android y de iOS exclusivas, que permiten tener una excelente experiencia del usuario. Recordamos siempre que publicar anuncios es gratuito para las personas particulares. Hay servicios adicionales que te pueden ayudar a vender más rápido lo que estás publicando, y ayudamos muchísimo a los vendedores a que puedan publicar sus anuncios de manera correcta, para que obtengan la cantidad de interesados necesarios y que realmente puedan obtener ese valor de vender algo a través de segunda mano. Extraordinario. Pues Ariel Cilento, nuevo director general de segunda mano para nuestro país. Gracias por acompañarme y mucho éxito ahora con tu nueva gestión. Gracias, Luis Miguel. Encantado. Igualmente. Amigos, vamos a un corte y al regresar les estaremos compartiendo una entrevista con Pau Roca. Él es aspirante a la dirección general de la Organización Internacional de la Vid. Regreso en dos minutos, pero recuerden de inscribirse a nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!